Bilbao, tenemos que hacer que sea la ciudad de las oportunidades. Nosotros queremos despertar Bilbao y queremos que sea el agente de las oportunidades del norte de España. Gobernar es tomar decisiones. Quien cree que va a un ayuntamiento como a una gestoría se equivoca. Estamos en el momento del pacto, del acuerdo, de la concertación. Pero sobre todo, de la comunicación de una visión compartida del conjunto de agentes que se mueven por una ciudad. Y por lo tanto, ya les adelanto que nosotros vamos con la vocación al ayuntamiento de Bilbao de tomar decisiones estratégicas que, como ahora verán con los datos que les voy a dar, son de urgente necesidad para la ciudad.